Amor, amor, ¿dónde está tu cara? Te necesito, ganaré, si no hay, no, no, no Y es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás, dame la razón para no morir de esto Dime qué debo hacer para olvidar Y alguien me escuche en el cerebro Está tan rato ya mi corazón ¿Cómo le digo que es un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón?